¿Cómo están amigos? Espero así que cada vez nos vemos este 22 de diciembre Ahora sí que en la boda de Claudia y Jonathan por allá en San Rafael Carretera, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí A eso de las 10 de la mañana por ahí estará la misa, por ahí lo que es en la iglesia de Ciudad del Maíz A las 2.30 de la tarde por ahí está esa rica comida de rancho en San Rafael Carretera En la casa de la familia Sánchez y por ahí estará amenizando el grupo Prisioneros Y por ahí en el bailongo Porceles de Linares Y los caciques de San Luis No más porque soy alegre Por ahí me andan criticando Piensan que soy un huevón Que me la paso de vago Pero tengo mil negocios Pues de dónde creen que trago Pues ahí nos vemos grabando esta bonita boda de Claudia y Jonathan Lo que es de San Rafael Carretera, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Este 22 de diciembre Recordando a todos los invitados llevar su cubrebocas Súper antibacterial Diosito me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza